¿Qué es el sector muy importante con el cual era absolutamente necesario dialogar? La verdad que ellos son actores principales de lo que se vive en la realidad diaria. Por lo tanto, ha sido muy fructífera, una charla muy abierta. La Ministra de Educación tuvo la capacidad como para invitar también directores de escuelas fundamentalmente de barrios complejos o de alguna manera de escuelas donde sabe ella que se ubican una serie de problemas. Por lo tanto, fue muy valioso el aporte, tanto de los directores como de los rectores de las universidades que también estuvieron. Bueno, hemos explicado la mecánica del Consejo Económico y Social, cuál es la finalidad y qué es lo que en definitiva el Gobernador está intentando. Hemos llegado a la conclusión entre todos de que la situación socioeconómica, producto de las políticas del Presidente Macri, han de alguna manera incidido en todos los sectores que intervienen en el tema docente. ¿Por qué? Y porque así como hay problemas con niños que por ahí no van con la alimentación necesaria, también los gremios, que también estuvieron presentes y también es valorable, plantearon las dificultades de ellos, la dificultad que tiene hoy inclusive un asalariado para poder llegar a fin de mes. Así que hemos quedado que a través del Ministro de Educación ellos nos van a elevar una serie de propuestas que nosotros analizaremos claramente, más allá de todo lo que se ha hablado hoy. Así que creo que ha sido muy fructífero la reunión hoy. ¿Lo sorprendieron algunas vivencias que han tenido los docentes con algunos alumnos? ¿Nota, valora usted el compromiso social de otros docentes cuando han contado cómo los resuelven? Sí, nosotros notamos y valoramos el compromiso social que tienen los docentes. Indudablemente, las crisis socioeconómicas alteran la novedad, normal convivencia de la sociedad. Y ellos refieren mucho de la problemática de violencia, de la problemática de abusos. Realmente ellos están en la trinchera y es muy valorable el compromiso social que tienen y quizás probablemente una de las soluciones que podamos encontrar puede venir por el lado de la escuela. No va a alcanzar para todos, pero puede venir por el lado de la escuela. Siempre coordinando una serie de cosas que es necesario coordinar. Este viernes, antes de que cierre la semana, se van a encontrar con industriales. Sí, bueno, el Ministro de la Producción ha logrado que tengamos una reunión con el sector empresario industrial, que es absolutamente necesario también para conocer qué es lo que plantean ellos, cuál es su realidad. Más allá de que hoy, casualmente, sale el informe de Fiel, que es una fundación que estudia este tema, y ronda más del 8% la caída directa de la industria durante la presidencia del presidente Macri. O sea, indudablemente la industria ha sido uno de los sectores golpeados y por eso notamos tanto el tema de la desocupación en la Argentina. Porque entre las pymes y las industrias generan muchísimo trabajo. Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, en general, de la participación que ha tenido el Consejo Económico Social, lo que nos ha permitido, algo que es muy importante para cualquier gobierno, poder tener un diálogo con todos los sectores y al mismo tiempo tener la cabeza abierta para poder escuchar adecuadamente lo que está pasando en la sociedad. Nosotros estamos, obviamente, por instrucción del gobernador de la provincia, dispuestos a escuchar a todos. Así que si hay algún sector que por ahí todavía no lo hemos invitado, por algún motivo, también se puede comunicar con nosotros. Pero lo importante es que este diálogo llegue a buen puerto en lo que es el plenario del Consejo Económico Social, donde se irán a conocer las soluciones que encontraremos, aunque sean paliativas en una primera instancia y también tiene que haber, como en toda sociedad civilizada, de mediano y largo plazo.